Experto analiza la comunicación no verbal de Silvia Bronchalo cuando se comunicó con la prensa. Como sabéis, el primer día no hubo contacto de la madre de Daniel Sancho con la prensa. De hecho, la prensa llegó a un pacto entre ellos para no acercarse a Silvia por lo complicado del momento. Pero en el día de ayer sí se acercó a la prensa, por voluntad propia por supuesto, para dar una serie de declaraciones. El caso es que un experto en comunicación no verbal va a decir lo que los gestos de la madre de Daniel Sancho transmiten al público. Es cierto que cuando lo escuchéis va a haber una parte que diréis, Dios mío, esto es lógico por la situación en la que se está viviendo. No hace falta ser experto en comunicación no verbal para decir estas declaraciones. Pero luego hay otra parte que sí que es más llamativa y que, bueno, digamos que es curiosa y que ahora la vamos a comentar. Como digo en cada vídeo, respeto absoluto para la familia de Edwin Arrieta. Desde aquí un beso enorme. También para la familia de Daniel Sancho, el dolor no es el mismo, pero son dos familias destrozadas. Y desde aquí les mando un beso enorme. Vamos a comenzar, si os parece bien. Vamos a ver lo que el experto, y ahora os diré quién es, bueno, lanza de la actitud de Silvia ante los medios de comunicación y ante nosotros que lo estamos viendo, por supuesto. Como veis aquí, lo que dicen los gestos de la madre de Daniel Sancho y que sus gafas de sol no pudieron ocultar. Tristeza y dudas. Lógicamente, tristeza, yo creo que todos lo tenemos claro sin ser expertos en comunicación no verbal, ya que se trata de una situación en la que su hijo se enfrenta a lo que se enfrenta y presuntamente ha cometido lo que ha cometido. Pero las dudas, ahora veréis lo de las dudas. El español analiza como un experto en comunicación no verbal las primeras declaraciones de Silvia ante los medios de comunicación. La imagen de la madre de Daniel Sancho en Tailandia para visitar a su hijo en la cárcel ha sido uno de los momentos de más interés en los últimos días. Esto es cierto, todo el mundo estábamos, bueno, un poquito pendientes de cómo sería la llegada de su madre y de su padre que todavía no se ha producido, Rodolfo Sancho. Silvia Bronchalo, 48 años, llegaba al país asiático el miércoles 16 y tras descansar en el hotel durante unas horas, el jueves 17 se personaba en el penal de Koh Samui. Atentos a lo que se viene. Era la primera vez que se dejaba ver en público y todos los focos de los reporteros allí congregados estaban pendientes de ella, impaciente por ver al acusado que terminaba sus 10 días de aislamiento. Bronchalo ocultaba sus ojos con unas gafas de sol y mostraba una actitud nerviosa con la desolación patente en su rostro. Con prisa, sin pronunciar palabra, lo mismo sucedía a la salida. Esto es lo más lógico del mundo. Ahora, como os digo, se produjo la declaración ante la prensa. Entonces, aquí es donde entra en acción el experto en comunicación no verbal, que os voy a decir el nombre y el cargo que tiene exacto por si le queréis ir a buscar, pues para que veáis de quién se trata. Sin embargo, al día siguiente cambiaba la actitud y más serena atendía la prensa. Además de las palabras, que fueron pocas pero sinceras y esclarecedoras, la comunicación no verbal en la gestualidad de Silvia aporta datos sobre cómo está viviendo realmente este drama y qué ha sentido tras ver a Daniel. Vale. Aquí viene el experto, ¿vale? El español, que es el medio con el que estamos cogiendo la información. Se ha puesto en contacto con Javier Torregrosa, director del Máster de Comunicación no verbal científica de la Fundación Empresa Universidad de Alicante. Esto os lo remarco, pues si acaso queréis informaros sobre quién es este señor, pues Javier Torregrosa, director del Máster de Comunicación no verbal científica de la Fundación Empresa Universidad de Alicante, para descifrar los detalles ocultos que evidencia sus movimientos y sus gestos. El hecho de que esconda sus ojos con gafas de sol, quizá para no mostrar sus ojeras a causa del desvelo. A ver, al principio vais a decir, no hace falta ser director de la Fundación, de no verbal, del máster, etcétera, para decir esto. Pero hay una parte interesante, que es cierto que mucha gente no ha caído en esto, ¿vale? A ver, este experto dice, cabe destacar que claramente evita el contacto con los periodistas y con otras personas que están esperando. No las mira ni interacciona con ellas en ningún momento. Esto, llevar gafas de sol puede ser un signo de no querer evidenciar ciertos detalles que pudiera denotar cansancio, llanto, etcétera. Esto, yo creo que lo tenemos todos lógico. Las gafas de sol, pues hombre, la expresión, los ojos son el espejo del alma, es un dicho muy popular y es una realidad. Por eso lleva las gafas de sol, evidentemente. Pese a ello, Javier encuentra algo determinante en su expresión. Hay que fijarse en la parte interna de las cejas, donde se observa que está más elevada que la externa, lo que indica que la emoción subyacente es la de miedo o la de tristeza. Esto también es muy lógico, pero vamos, os lo voy a poner encima de la mesa para que lo tengáis. Que son de las seis emociones básicas universales. Ira, asco, alegría, miedo, tristeza y sorpresa. Las únicas posibles. Las gafas de sol no nos dejan ver claramente qué tipo de emoción predomina, aunque las comisuras de la boca y la altura de las cejas están más en la línea de la tristeza. La tristeza está muy presente. No hace falta ser experto, sé que lo vais a poner en los comentarios, pero lo quiero poner, todo lo que ha relatado, hasta llegar al punto yo creo que importante. Por otra parte, se observa que Silvia lleva las manos ocupadas. Con su mano derecha sujeta fuerte el bolso y también se coge la otra mano, que es lo que se llama una micro fijación, lo que indica que existe un elevado estrés. Lo que se pretende es liberar un poco de esa tensión. Cosa lógica, viaje de 30 horas, tu hijo está acusado de lo que está, está en prisión. Presuntamente, en ese momento, ya según las filtraciones de la prensa, su hijo ya le ha contado y le ha confesado los hechos. Lógicamente tiene estrés. Aquí, yo creo que es lo más determinante en todo esto, porque, bueno, es cierto que se dice que todo esto de Daniel hablando con la prensa, Silvia Bronchala hablando con la prensa, serían discursos como prefabricados para no meterse en problemas con la policía tailandesa, ¿vale? Oye, no seáis con la prensa explícitos en cómo se están dando aquí las cosas, porque tal vez le va a ir peor a Daniel Sancho. Esto se ha escuchado, ¿vale? Y aquí viene esto. En cuanto a la parte, a la aparente tranquilidad y confianza de Bronchalo manifestó en sus declaraciones al asegurar que su hijo se encuentra bien, tranquilo, y que esperan a que todo se resuelva mientras reconocía que nadie estaba preparado para una noticia así, se produce un gesto que llama la atención al experto. Abro comillas. Palabras del experto. Se observan dudas, porque Silvia eleva el hombro derecho, lo que indica que tiene dudas sobre lo que está afirmando. Además, en ese mismo momento, niega con la cabeza gesto que reitera las dudas que tiene sobre la afirmación que está verbalizando. Es decir, que mientras se está contando una cosa, está negando con la cabeza y tiene un gesto que un experto en comunicación no verbal de la Universidad de Alicante, director de un máster, está diciendo que ese gesto con el hombro y ese movimiento indica que lo que ella está contando a la prensa y al mundo entero no se lo está creyendo. No se lo está creyendo. Entonces esto encajaría con otras teorías, ¿verdad? La situación de estrés emocional y confusión que soporta la madre del acusado por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta es evidente. Ella es la única persona de la familia que, por el momento, ha podido estar con él cara a cara en dos ocasiones. Mientras tanto, el caso no para de dar, giros de guión, lo que aumenta la incertidumbre. Y esto, bueno, esto es un poquito ya lo que sabemos, que después de que la policía tailandesa asegurara que la investigación estaba cerrada, Vicente Cacho, la persona de la embajada, ha hablado y ha dicho, la investigación siga abierta, por el momento Sancho va a estar en esta prisión, será juzgado aquí y eventualmente se planteará un cambio de prisión que no sería Bangkok. Esta es la gran preocupación que tenía, bueno, la familia, porque ya sabéis que Bangkok es una prisión masificada, muy dura. Vamos a dejarlo en muy dura para no entrar en más detalles. Entonces, esto, para que os hagáis una idea, tanto lo que ha dicho Vicente Cacho como las palabras de Silvia Bronchalo, todo lo que estamos viendo alrededor de los medios, les interesa que estén los medios. Si a la familia no le interesase que estuviese en los medios de comunicación, al igual que han lanzado comunicados, pues, oye, voy a demandar a esta revista, oye, no quiero periodista cerca de mi casa, oye, no quiero esto, no quiero lo otro, hubiesen dicho que no quieren periodistas alrededor de esta noticia. les interesa tener estos periodistas. ¿Vosotros no os habéis preguntado por qué Daniel Sancho sigue en el módulo con cinco presos con la justificación de tener una hernia discal? Plantearos esto. Voy a dejar aquí el vídeo, os leo en comentarios, os mando un beso gigantesco y un saludito.